El momento que todos estamos esperando, Jimmy Uso en Smackdown para venir a ayudar a su hermanito Roman Reigns, damas y caballeros. Jimmy Uso, como todo el mundo sabe, ha estado fuera de acción. Esta tal Rikishi se metió a Twitter para pedir que oren por Jimmy Uso y su salud. Todo el mundo dice que lo de Rikishi fue simplemente una monta, montó eso Rikishi para crear emoción entre los fanáticos. Muchos fanáticos de wrestling están diciendo que Jimmy Uso va a regresar hoy porque ya Jimmy Uso hace falta en la historia del linaje. Mucha gente está muy confundido por qué WWE utilizó a Cody Rose como el compañero de Roman Reigns. Cuando tú tienes por ahí mismo a un Jimmy Uso, tienes por ahí también a un Hikuleo que ya está firmado con la compañía. Hikuleo ya está firmado. Los que están esperando el momento indicado para traer a Hikuleo a WWE. Muchos fanáticos están confundidos por qué no trajeron a Jimmy Uso para ayudar a Roman Reigns. Donde tú tienes un Jimmy Uso que no lo estás utilizando, mucha gente está con la curiosidad de cuál es el siguiente paso para Jimmy Uso. Entre los que vienen, se llama el linaje Roman Reigns, Solo Sokoa, Tamatonga, Yeko Fatu, Tongaloa. Una familia que ha crecido. También, señores, se ha hablado de que una prima de Roman Reigns, que por parte de la familia de Solo Sokoa, ¿no? Solo Sokoa tiene una prima, que es prima también de Roman Reigns, una chica. Curiosamente, esta chica tiene un background, tiene un historial de que es atleta. Y mucha gente ya ha dicho que esa chica va a ser firmada con el linaje. Eso es un rumor, eso es un rumor, eso es un rumor. Mucha gente está diciendo que la WWE va a firmar a esa chica para que esté con el linaje. Una chica que es una prima, una teletón, chica muy bonita, ella, muy, muy, muy bella. Prima de Solo Sokoa, que viene siendo prima también de Roman Reigns y de los otros. Mucha gente está diciendo que seguramente esta va a ser una firma de contrato. De parte de la ley, una nueva firma, una chica. Una fémina muy bella, ella. Prima de Solo Sokoa, que también es familia también de... De Rikichi. So, va a estar muy interesante a ver si esta prima aparece y ayuda a que la historia siga evolucionando dentro del linaje. Repito, hasta el momento no sabemos nada de la prima. Esto reporta también Razolemia de que esta prima posiblemente aparezca. Y esta prima tenga la oportunidad de, ¿sabes? De tener su momento, de tener su momento en WWE y en el linaje. Por supuesto, a la prima la van a tener que pasarla por NXT. La van a traer a NXT, a la prima. Y seguramente la prima va a tener que prepararse, ¿no? Haciendo promos. Aprendiendo cómo luchar. La prima va a tener que tener su momento dentro de WWE. Repito, señores. Esto solamente es un rumor, pero un rumor muy fuerte ahora mismo en el internet. Quiero que señales sus opiniones en la caja de comentarios. Comenta, activa tu campana. ¿Qué te opinas del regreso de Jimmy Uso a la WWE? ¿Será cierto que Jimmy Uso regresa? Y posiblemente confronte a Roman Reigns o a Solo Sokoa. Uno nunca sabe lo que hagan con Jimmy Uso. Jimmy Uso es esa pieza clave que todavía no la han utilizado. Lo tienen guardadito. Y creo que Jimmy es uno de esos luchadores que tú puedes empujarlo. Darle un push. Para que aparezca y ayuden en la historia. Jimmy puede agregarle mucho sabor a esta historia. Esta historia tiene mucho. En esta historia se puede hablar de muchas cosas. Prende tu like. Acepta la campana. Mi nombre es EllosLatino. Comenta. Suscríbete. Y deja tu poderoso like. Chau.